A la redacción de Enlaces Noticias ha llegado la tarde este miércoles esta mujer angustiada que pide a la justicia permita que su padre, que se encuentra privado de la libertad, reciba atención médica ante el grave estado de salud que padece. Está en unas condiciones que él no debe estar. Le estamos pidiendo colaboración, que lo saquen al médico a urgencia porque él está bastante enfermo. Me boté a la Defensoría del Pueblo, me dijeron que ya iban a salir el reporte, me voy otra vez para ver si lo sacaron de urgencia y nada, siguen las mismas condiciones de salud. El recluso es un adulto mayor de 70 años de edad que lleva más de un año detenido sindicado de acceso carnal violento en menor de edad, aunque para su hija su padre es víctima de un montaje. Supuestamente de acceso carnal violento, pero esta es la hora y no le han encontrado prueba. Ya llevan un año con él, años y dos meses, que le hacen audiencia, que le hacen audiencia, se las aplazan y miran la condición que él está. La mujer expone de las condiciones de reclusión en que se encuentra su padre de quien dice está preso en el búnker de la policía del barrio Las Granjas, donde duerme en el piso en condiciones de hacinamiento y cada día su salud empeora. Él duerme en el piso prácticamente ya en una colchoneta porque muy poco dejan de entrar colchoneta, duermen en el piso varios, a veces los encierran en una celda, pasan por encima, cuando tienen que orinar en un poten, unos se orinan encima de otro y así sucesivamente. Para ella, los organismos defensores de derechos humanos deben atender su caso porque su padre requiere atención médica urgente y que además es inocente de los cargos que se le imputan.